Estás en NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludo al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Mallotti. Santiago, muy buenos días. Buen día, Alfred, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, te vemos muy activo, con muchísimas actividades. ¿Serás vos quien nos marque qué es lo más importante para destacar de lo que se está haciendo? No, seguimos trabajando, como nos pidió el presidente, en la construcción de viviendas y entregando estas viviendas a las familias argentinas. Ya que vimos en el MERLO, entregamos a las familias de vivienda. Sabemos que ese sueño de tener la casa propia es importante y el cambio de la vida de la familia. Por eso estamos comprometidos. Y el presidente definió que esto sea una política pública, que sea una de las principales políticas que lleva adelante su gobierno. No, la primera vez que se conforma a un ministerio en la Argentina, se encarga específicamente el ambiente. Si nosotros pensamos en Navarro, me pongo en el lugar de la gente que necesita una casa, que consulta, que plantea cuestiones que tienen que ver con todo esto. ¿Qué panorama podemos presentar de lo que se está ofreciendo, de lo que se está haciendo, a lo que se puede acceder, por favor? Bueno, mira, creo que hoy estamos construyendo en Navarro 230 viviendas, que esperemos que podamos ya prontamente empezar a entregar alguna, en la que ya están terminadas. Tenemos 150 vecinos que sacaron un crédito de construcción, que ya están construyendo su vivienda, muchos ya están viviendo en esa vivienda que pudieron construir con el esfuerzo de su trabajo y que han terminado la terminada. Se llamó la construcción de la vivienda casa propia, casa activa, para la tercera edad. Se va a emplazar en donde está construido el edificio en calles 5 y 24, detrás de la casa de la provincia, con un centro de día, que es algo muy importante. ¿Hay plazo de construcción para eso? Eso tiene, si no me equivoco, cerca de un año. No, ocho meses que es de construcción. Son ocho meses de construcción. Y esperemos que la semana próxima podamos llevar adelante la autorización en el Comité Ejecutivo de Procrear para poder llamar a la licitación. Las primeras de las cuatro viviendas del territorio urbanístico que se van a construir en diagonal o en frente del 3D de los excombatientes de Mariela. A ver, las 230 viviendas que ya están en construcción deben ser adjudicadas por el municipio. ¿A partir de qué listado? Porque la gente dice, yo estoy anotado, no estoy anotado. Digo, la adjudicación se hace en base a la reglamentación que tiene el ministerio en donde se cumplen con cupos, cupos de discapacidad, cupos de personalidad, cupos de jefas de hogar, cupos de jóvenes, cupos de personas, encima de trata de personas o de violencia de género, sin una resolución del ministerio y en base a eso es en la inscripción que se hizo en el municipio, por supuesto. A partir de la inscripción que se hizo en el municipio, es en el municipio que... Es el municipio que... A veces se tiene que cumplir con la reglamentación que tiene el ministerio del programa en la distribución de los cupos de acubertos... Pero supongamos, hay un cupo para policía y hay tres policías anotados, ¿se le sirve algún especial o se sortea? Podría ser por sorteo o en el caso de que se haga con puntaje, por puntaje. Ah, ¿y eso lo determina el municipio? Sí, nosotros teníamos en el municipio algún sistema de puntaje para la distribución de las viviendas, hubo, pero también trabajaron en algo de sorteo los concejales. Bien. Por un lado entonces esas viviendas, ya nadie puede ingresar a ese listado. Ya está cerrado el listado para esas... No, no lo sé, no lo sé. Bueno, está, lo vamos a tratar de ver más. Por otro lado, esta casa activa, eso también se le da una inscripción... Es la tercera, es un vivienda para tercera edad que se trabaja en conjunto con PAMI, donde el 70% de los beneficios tienen que ser aquí llevados los PAMI. Es parecido a lo que se trabaja con el hogar de ancianos, ¿sí? Bien. Con la diferencia que casa activa, la gran diferencia tiene que va a haber 32, 33 familias, o sí, o personas que van a ir porque son casas con una habitación y de un ambiente, depende si son integrantes o dos integrantes, que van a tener un centro de día que van a poder utilizar todas las personas de la ciudad de Navarro. Lo que tiene que ver con la biblioteca, lo que tiene que ver con la universidad, lo que tiene que ver con la arquitectura, lo que tiene que ver con las actividades culturales que la ciudad lo puede utilizar todas las personas que componen la tercera de nuestro pueblo. Y con respecto a las que se van a licitar allí frente al Plenio de Malvinas, ¿cómo eso también es herramienta? Eso se va a definir con el PROCREAR. Directamente desde el PROCREAR. ¿Y quiénes pueden acceder a esa vivienda? A esa vivienda van a poder acceder todos los trabajadores a partir de dos salarios vitales y móviles perdón, a partir de... De dos salarios mínimos vitales y móviles hasta ocho salarios mínimos vitales. Es decir, yo tengo entre dos y ocho salarios mínimos vitales y me puedo inscribir directamente en Habitat... Cuando se estén terminando, se van a inscribir directamente en la página del Ministerio. Ajá. Y en ese caso habrá que tener algún tipo de antigüedad, por ejemplo, y ese tipo de cosas. No, a ver, la idea ahí está... Va a estar vinculado a la profesión que vive en Navarro, que a la gente que tiene el código de la profesión de Navarro, con una cierta antigüedad en nuestro pueblo. Bien. Y después se está esperando otras cosas. Ah, es bastante, digo. Pero es para tener un programa respecto de gente que dice, bueno, yo quisiera inscribirme. Estamos trabajando, nosotros estamos trabajando con el municipio para ver la posibilidad de construir algo así como, si no me equivoco, como 180 viviendas más. Lo venimos trabajando con la MUNI, con Facultad y Político de Bajosco para continuar este programa del ministerio y poder llegar también a la respuesta. A eso, venimos con esto, lo que es importante destacar, que no solamente se están construyendo viviendas Navarro, Ciudad Cabellera, sino que se están construyendo Mola, Ciudad Mariana, y que venimos trabajando con el municipio también para poder construir alguna vivienda más en el interior. venimos trabajando con los equipos turísticos que ven trabajando para ver si existe esta posibilidad. Y sabemos que la vivienda es una necesidad de muchos argentinos, y es justo en Navarro, y también venimos tratando de dar respuesta a eso. Y nosotros creemos que esta política pública tiene que continuar. Y acá es lo importante, el país, la Argentina, siempre lo mismo. Los gobiernos deciden a dónde ponen la plata. Y nuestro gobierno claramente lo pone en obra pública, claramente lo pone en la construcción de vivienda, porque cree que fortalece el mercado interno, porque cree que si se incrementa el consumo, si se incrementa la energía económica, si se incrementa la energía económica, si se incrementa el empleo. Toda la obra pública en la vivienda es un empleador de mucho trabajo, de mucha mano de obra, tanto directa como indirecta. Digo, lo muestra, solo el 90% de los insumos que se utiliza para la construcción de vivienda son de fabricación nacional. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Digo, la pedra que se utiliza en Navarro está generando empleo en Navarria, o está generando empleo en Zárate por la arena, o está generando empleo en la fábrica de la dello en Cañuela. Digo, en San Nicolás, con una cinta, digo, en una actividad que genera mucho empleo en todo el país, como si pertenece en el país. ¿Y aquellos trabajadores que de pronto dicen, ah, bueno, yo tengo un terrenito y me puedo escribir en algún otro plan? Sí, hoy no lo tenemos abierto a los créditos por este año, seguramente el año que viene van a volver a estar vigentes y se van a poder construir unas viviendas en terrenos propios, en terrenos de los padres. Tener la cuestión, venimos trabajando con las provincias, con los municipios, eso tiene que ver con la fabricación territorial y con el uso del suelo. Alfredo, hay una cuestión que por ahí uno al principio no lo entendía como intendente, yo no lo entendía como intendente cuando venía un privado que quería emplear una zona, hacer un loteo, como intendente uno quiere acompañar esa situación, o la acompaña, y también piensa que los terrenos se comportan con una ley del mercado, digo, si el panfarta bajan los valores. La verdad es que la tierra es lo único, no baja el valor. La tierra, cuando uno hace una subdivisión de lote, la tierra la multiplica por 15 de valor, el propietario, y lo que hace es correr las fronteras de valor. Pero viste cuando nosotros decimos en el barrio Arcoiris, la tierra, un terreno, vale tanto, cuando vos amplías la zona urbana, digo, y corres un poquito más allá, la ampliación urbana hace que local de barrio Arcoiris, ahora vale la zona que se amplió, entonces el Arcoiris empieza a valer lo que vale más cerca del centro, entonces empieza a correr la frontera de valor para el centro y empieza a seguir apareciéndose en grada. En la participación que vivimos en Chile, que tuvimos la reunión de Minurbi, que es el encuentro de los ministros de organismo y vivienda de Latinoamérica, participan en 35 países, la CEPAL explicaba que el valor de la tierra en los cascos urbanos de los países, por ejemplo, en México, la tierra en 5 años duplica su valor en dólares, y en Argentina, en los grandes centros urbanos, en 6 años, vale un 100% más. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés un lote y lo aguantás 6 años, en 6 años vale el doble de lo que vale hoy. Digo, sin inversión. Sí, sí. Santiago, a propósito de este foro, de este, no sé exactamente cómo se llama, que presidís, lo cual no sonra, indudablemente, porque es para vos un puesto expectante en el ámbito de América Latina. Contanos algo de esa situación. Sí, en realidad es un foro que tiene 33 años, más de 30 años antiguos, 33, si no me equivoco, en donde participamos 17 países, en Chile, donde cada uno contó las experiencias y los programas que tiene y que lleva adelante. Argentina tiene una destacada participación en algunos programas que son novedosos para Latinoamérica, por ejemplo, el que me decía de casa activa de la vivienda con el Centro de Vida para la Tercera Edad. Argentina es pionera, también en la región, lo que tiene que ver con inclusión y diversidad. Nosotros tenemos varios programas que tienen que ver con inclusión. Tenemos el programa que terminamos con la ministra Carla Villotti de Salud, que vamos a construir las primeras 50 viviendas en medio camino en la colonia Monterioca, digo, para poder cumplir con la ley de salud rentals, que dice que hay que desinstitucionalizar a los pacientes, porque vamos a construir las primeras 50 viviendas y tenemos 50 viviendas más que próximamente ya se van a empezar a construir en la Argentina. Tenemos un trabajo de biodiversidad y el exige viviendas en un barrio en La Rioja que está siendo construido por esas mismas y van a tener un centro de capacitación en oficios. Nuestro convenio que hemos firmado con todos los IPBs en donde dentro de las construcciones de viviendas, programa de vivienda del ministerio, hay un porcentaje de viviendas del 3% para personas víctimas de trata. El próximo lunes se va a estar entregando la primera vivienda para una persona víctima de trata en la provincia de Santiago del Ministerio. Bueno, todas esas cuestiones, cada país muestra los diferentes programas y no es una responsabilidad, pero no digo, es tener que coordinar cuáles son los casos de que son los principios en la ciudad de América para poder aplicarlos en los países y también ir a representar a América Latina en diferentes formas. Realmente es un puesto de magnitud, de gran importancia. Así que te deseamos... Sí, es una presidencia pro-témpore por un año. Sí, sí, se entiende perfectamente, pero de todos modos es significativa. Además, es pro-témpore, quiere decir que le tocaba a la Argentina fuera quien fuese. No, 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 no. Bien, bien. No, no, no. Lo elige en los países. Bien, bien. Históricamente fue por consenso y prácticamente era por consenso la elección, sí, la elección del presidente. Aquí fue votado por consenso la vicepresidencia, quien iba a ser representante de la región y el presidente se votó. Bien. Santiago, ¿hay algún plan en el cual se van a adjudicar o se está esperando en la entrega a bomberos o es en el marco de lo que hemos hablado? Porque llega una consulta como cuándo se van a entregar lindas a bomberos. En realidad no hay entregas pendientes a bomberos. No, no, no hay. Sí, sí, tenemos una demanda por parte de los bomberos que dentro de los cupos están computados. Entonces, digo, bomberos, policías... Bien, bien. Pero tiene que esperar a que llegue el momento de que los cupos puedan asignar... Exactamente. Cuando se definen las comunicaciones o que no van a ser los adjudicatarios, y ahí se tiene en cuenta... Esto no hemos hablado con los municipios, digo, también sabemos que hay enfermeros que necesitan vivienda, empleo municipal, en diferentes sectores de la comunidad, Alfredo. Nosotros tenemos también un programa que es importante, que es con gremios, con sindicatos, con cooperativas, con mutuares, en donde si ellos aportan la tierra, nosotros podemos construir la vivienda. Esto no es un dato menor. Sí. Indudablemente... Si tienen la tierra, nosotros podemos construir la vivienda y darle un crédito de construcción a los beneficiarios. Bien. Santiago, ¿cómo está tu vínculo con el municipio? Bien. Está muy bien, Alfredo. Estamos trabajando... De hecho, bueno, el otro día estuvimos entregando las NEDU, la verdad que acompañamos a Santelé a Facundo, conjunto con Martínez Arrales, que es el jefe de la provincia, le enseñaron la llave de los carteros, algo que era muy necesario, que estaba al cuidado, ya que se estrenaba por mucho tiempo, digo, ayudando y colaborando todo lo que pueda en lo que tiene que ver con Nora y con el beneficio de los vecinos de Navarro. Muy bien, te agradecemos mucho este tiempo, te deseamos lo mejor en esta tarea enorme que estás realizando y te dejamos un abrazo. Vale, gracias, Alfredo. Y, bueno, contarte ahí que la semana próxima seguimos entregando viviendas de la estación Prozair, vamos a estar haciendo los famosos, vamos a entregar casi 900 viviendas, el 4 de enero vamos a entregar casi 600 viviendas de Misiones, el 9 de enero vamos a estar entregando la primera actividad de la Argentina en Catamarca y la verdad que con mucho trabajo, con mucho compromiso y es un tiempo de mucho, de mucho laburo para que se acatara en la vida de la gente y entiendo de que uno lo ha oído completamente es muy gratificante ver la moción con familia cuando tiene una cazada de la cazada de su casa. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo grande, que estés muy bien. Un abrazo grande para vos y para todos. Gracias. Santiago Alejandro Maggiotti, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. La piso, la amaso, la vuelo y la toco. Es un poco la definición de cómo vivimos el fútbol en los argentinos. Vos viví Qatar 2022 con nosotros. NBR La Radio FM 90.5 Con la fuerza de la radio.